Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Xochitl Arbesú. Ella es gobernadora del distrito 4195 de Rotary International. Y la acompaña en esta mañana Juana María García Hernández, presidenta del club Rotario Centenario, y Guillermo Guzmán Mayo, que es la asistente de la gobernadora para Tabasco. Bienvenidos, nos da muchísimo gusto recibirles en Grupo Presente Multimedios. En esta gestión que hace mi querido Ferduzzi, va a estar mérito, para que vengan y puedan anunciar una serie de acciones, ¿no?, altruistas que siempre emprende el club Rotario. Xochitl, qué gusto. Bienvenidas a tu casa, Grupo Presente Multimedios. Muchísimas gracias, Gabriel, por recibirnos. La verdad es un placer para mí estar aquí con ustedes y que nos permitan acercarnos a los radioescuchas por este medio. Rotary International, a partir de su distrito 4195, que incluye 7 estados de la República, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Sí, sí, se lo sabe. Sí, sí, pase mi examen. Estamos muy contentos de estar aquí representados. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a Tabasco. Coméntenos a qué debemos tu visita, tu presencia, qué cosas van a impulsar, qué están haciendo. Siempre dinámicos, siempre en movimiento. Sí, sí, así es. Justamente Rotary eso significa, ¿no?, ir rotando, ir dándole vuelta a esta rueda Rotaria. Pues muy bien, estamos aquí para invitar a todos los radioescuchas, a la gente que nos ve también por televisión, para que se acerquen a los clubes Rotarios. Aquí en Tabasco están haciendo un gran trabajo justamente apoyando a las operaciones de labio depodiendo y paladar hendido. Dentro de poco vamos a lanzar una convocatoria para que todas aquellas personas que tengan este problema, especialmente los niños, que no puedan atenderse, que se acerquen con nosotros, porque apoyados por el Hospital de Florida vamos a hacer jornadas de operaciones gratuitas, justamente coordinadas por los clubes Rotarios de aquí de Villahermosa y los alrededores. También me acompaña la presidenta del Club Rotario Centenario Villahermosa porque tiene un programa maravilloso justamente de atención y de apoyo a los chicos en el tutelar de menores infractores, ¿no? Rotary cree mucho en trabajar por la comunidad, en dar servicio a nuestra propia comunidad y eso significa dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero en algunas partes, dar nuestro talento para apoyar a los demás. Coméntenos de esta labor, ahorita regresamos a lo de labio y paladar hendido para que nos digas dónde, cómo, cuándo, qué hay que hacer y qué están haciendo con los chavos del tutelar, Juana. Buenos días, Antí, muchísimas gracias por estar aquí con usted y sobre todo también a Ferduz y por darnos la oportunidad. Y para mí es un placer, en estos momentos, el primero de julio, tomé ya protesta con mis compañeros para ser la presidenta del Club Rotario Centenario, que fue fundado en el año de 2004 y ya tenemos 12 años y que hemos venido trabajando con mucha pasión, con mucho amor hacia la comunidad. En el año pasado se comenzó con nuestro Club Rotario y nos pusimos a la vista con los niños del tutelar de menores. Fuimos y vimos lo que ellos están ahí, pues recluidos por todo lo que ellos cometieron en la calle, pero nosotros ya tomamos desde el año pasado, tenemos conferencias, pláticas, sobre todo más pláticas de valores, autoestima, para que ellos también verles, llevamos abogados para que vean sus derechos, sus responsabilidades también que tienen ahí y sobre todo prepararlos ya que salgan de ahí, prepararlos hacia la vida, a lo que se van a enfrentar nuevamente a la sociedad. Y ahorita estamos en una formación de biblioteca porque queremos hacer, estamos trabajando con ellos con el círculo de lectura, están estudiando secundaria, están estudiando preparatoria y sobre todo está ya también un taller que el director está trabajando, están haciendo pan, están aprendiendo a hacer pan para que ellos salgan, cuando salgan de ahí del reclusorio pues ya sepan un oficio. Ahorita estamos trabajando también buscando maestros porque queremos poner un taller para que aprendan la mecánica, para que también prepararlos pues, que ya que estén rehabilitados, que los muchachos ya estén rehabilitados, se puedan enfrentar a la sociedad nuevamente y que salgan pues seguros de lo que van a hacer y sobre todo el pasado quedó ahí, ya purgaron sus penas y adelante a continuar su vida ante la sociedad y eso es lo que estamos haciendo, prepararlos, ayudarlos y sobre todo su autoestima y inyectándoles los valores que tanta falta le hacen para nuevamente reintegrarse a la sociedad a la que estamos todos. De manera productiva, reinsertarse de manera positiva. Y en el caso de Guillermo Guzmán Mayo, como asistente de la gobernadora para Tabasco, ¿qué haces Guillermo? Bueno, buenos días Gabriel. Buenos días. En el caso de nosotros fuimos distinguidos por nuestra gobernadora del distrito para poder estar muy atentos de todos los clubes del estado de Tabasco. ¿Cuántos hay? Nueve. Nueve clubes rotarios del estado de Tabasco, cada club con una actividad muy particular, lo que mencionó la gobernadora, operaciones de labio leporino y paladar hendido, la atención a los jóvenes adolescentes en situación de estar recluidos, donaciones de prótesis externas de mama, los programas de intercambio rotario, tanto de largo plazo como de corto plazo. Entonces, es una serie de actividades que en este caso, por el distrito rotario, abarcar tantos estados del sureste mexicano, la gobernadora no puede estar en cada uno de los estados. Entonces, le permite designar a un representante que esté en cada una de las entidades. El cargo es asistente de la gobernadora y, en este caso, recayó en un servidor. Y estamos pendientes con estas jornadas, Xochitl, de operaciones de labio y paladar hendido en el estado de Tabasco. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Dímelo todo. Este programa surge de una asociación que se llama Sharing Smiles, que es del Hospital de Florida. Entonces, este grupo de médicos tiene ya muchos años organizándose, yendo a varias partes de México, específicamente en México, y lo que vienen con gastos pagados, con todo, traen todo su equipo y medicamentos y tal. Lo que van a hacer los clubes rotarios aquí de Villahermosa va a ser organizar la logística y asegurar lo que es el hospital, los quirófanos y, por supuesto, los pacientes. Entonces, todavía no tenemos fecha, solamente será octubre, noviembre de este año. Vamos a sacar la convocatoria. Van a estar varios clubes ahí comprometidos, el Club Real de Grijalva, el Club Villahermosa Olmeca, el Club Centenario, varios de ellos, son ocho clubes aquí en Villahermosa. ¿Para qué? Para que la gente esté pendiente de la comunicación de los rotarios, que se acerquen, que lleven, por favor, los casos para que puedan... A veces son... Reciben varias operaciones en estas jornadas, ¿no? Entonces, por favor, acérquense a los rotarios, estén pendientes. Octubre, noviembre aproximadamente de este año es completamente gratuito. Sí. Incluso sus análisis, el diagnóstico, todo, 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 para que, por favor, se acerquen y estén pendientes. Bueno, ¿ya hay algún camino andado en la gestión para el hospital, en donde se van a celebrar estas operaciones? ¿Ya hay gente que levantó la mano y dijo, yo le entro? ¿Cómo vamos? A ver, Guillermo. Para poderlo garantizar, se firma un convenio con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Ah, ya. Y de esta manera ya se tienen los quirófanos de los hospitales, en este caso sería el Rovirosa, para poder realizar las operaciones de todos los infantes en ese hospital. El hospital Rovirosa. ¿En otras ocasiones ha sido ahí? Sí, en otras ocasiones ha sido... Sí, anteriormente cuando, hace muchos años también fueron en el Juan Gran. Ajá. Pero ahora por tratarse de... Ya ves que el Juan Gran es de alta especialidad, ahorita ya el Rovirosa ya es la que cubre a través de sus quirófanos estas jornadas. También se han realizado en el ICET, en el ICET, en su oportunidad también en la clínica del ICET, se realizaron las operaciones en la bioléporina. ¿Cuál es la meta de atención, el número de población que pretenden atender Xochitl? Nos piden que mínimo tengamos entre 75 y 100 casos. Órale. Entonces, no hay máximo porque ellos se pueden quedar hasta una semana, semana y media. Ajá. Entonces, va a depender mucho de la respuesta de la ciudadanía. Claro. Necesitamos por lo menos de 75 a 100 casos. A 100 casos. Así es. ¿Cuántos doctores vienen de Florida? Vienen aproximadamente entre 15 y 16 doctores. Mira, es una misión grande. Grande, grande, grande. Ya lo hacen todos los años en Quintana Roo, lo hacen en Chiapas, lo hacen también en Yucatán. Este año lo vamos a retomar también aquí en Tabasco para que se pueda llevar a cabo. ¿Desde cuándo no se hace en Tabasco? Por parte de los clubes rotarios tendrá escasos tres años. Tres años. Así es. Entonces, vienen con todo. Así es. Vienen con todo. La gente que nos está escuchando, que conoce a algún chiquitín, algún pequeño que necesita este tipo de intervención, ¿en dónde hay que ponerse en contacto? ¿A dónde hay que ponerse en contacto? ¿Con quién? ¿Algún teléfono? ¿Sitio? Bien. Como bien decía la gobernadora, existen los clubes rotarios aquí en Villahermosa. De manera particular voy a dar mi número de teléfono para que ahí por mensaje, vía WhatsApp o por llamadas telefónicas y ya los contacto con algún club en particular. El 9931-989-908. Guillermo Guzmán. Y ya con mucho gusto yo los contacto con algún club en particular. ¿9931? Noventa y ocho, noventa y nueve, cero ocho. Noventa y ocho, noventa y nueve, cero ocho. Está facilito para que se la aprendan. Y también pueden meterse a Facebook, a las redes sociales. Casi todos, de hecho, todos los clubes de aquí de Villahermosa tienen página en Facebook. Ok. Le ponen ahí Rotario, Villahermosa, van a aparecer varios para que también por medio de las redes sociales se puedan comunicar con nosotros. Muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Algo que deseen agregar? Queremos cerrar nada más también con la invitación para que nuestras, la gente aquí de Villahermosa pueda participar a través de los clubes rotarios en el programa de intercambio de jóvenes. Es el programa estrella de Rotary junto con la erradicación de la polio. Lo que queremos es mandar chicos de aquí de Villahermosa a diferentes partes del mundo. No es un viaje de placer, no es una agencia de viajes, es una misión como embajadores de paz. Queremos que vayan a otra parte del mundo y les digan que no nada más hay cosas malas en México. Que en México hay mucha cultura, que hay muchas tradiciones, que hay gente muy buena, muy trabajadora. Que somos más los buenos. Exactamente. Y eso lo tienen que llevar los chicos. Los chicos van como embajadores de paz. Nosotros también recibimos chicos de Estados Unidos, de Taiwán, de Francia, de Brasil, de muchas partes del mundo. Y esto es un programa que tiene muchísimos años en Rotary y que ha promovido la comprensión internacional. Entonces también acérquense a los clubes rotarios. Este programa es para hijos de rotarios y para hijos de no rotarios. Cualquier chico que esté dispuesto y su familia a participar en este programa pueden irse en intercambio hasta por un año, por un mes, por tres meses. Hay muchas variantes, pero queremos más embajadores de paz. Muy bien. Pues ahí vamos a estar muy atentos y que los busquen en Facebook. Así es. Es la forma de contactarlos más rápidamente. Así es, así es. Y vamos a ir con Guillermo Guzmán, mi representante aquí en Tabasco. Órale, Xochitl. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Gabriel. Igual Guillermo, igual Juana. Muchas gracias, Gabriel. Y a mi querido Ferduzzi le mando un abrazo desde esta parte del estudio. Sí.